¡Como hay flores en su sal y esconden el mortal veneno! ¡Esconden el mortal veneno! ¡Hay mujeres en su seno! Llevan el germen del mal, revestidas del encanto de una palaza hermosura Tienen insensible y pura el alma de Pedernal Jamás sentimientos dobles en su corazón terminan En su corazón terminan, porque en él solo domina la perfidia y vanidad Y al pasar entre los hombres, esas mujeres fatales Dejando van las señales de su profunda maldad Nacen con el don un hecho de inspirar ondas pasiones Le inspiraron las pasiones, clavando en cien corazones El mismo dardo a la vez Y a todos ellos seducen, y a todos ellos halagan Y a todos ellos embriagan con mentirosa doblez Para encender en las almas De amor el violento fuego De amor el violento fuego Las mil artes ponen fuego De su asocia y su poder Unas veces acaricia, otras con deseen rechaza La fiche que os amonaza, la brinda fugazo al hacer Hay del alma que se agita a los caprichos sujeta Y una pérdida coqueta ¿A quién no puede olvidar? Es como el náufrago triste Que maldiciendo su suerte Lucha y lucha hasta la muerte Contra las olas del mar Cuando una de esas mujeres Llega a robaros la calma Llega a robaros la calma Cuando se esclaviza el alma Con su encanto sedutor Que da para siempre clavo Y un pesar hondo y eterno Unidos en el infierno Y un loco imposible amor Huiré el pérdido encanto De esa mujer tentadora Que como hiena traidora Busca siempre a quien herir Dime sólo del desprecio Su miserable falsía Que convierte en agonía El más tranquilo existir